Bueno, ¿quién buqueó? ¿Quién estuvo hablando? A ver, ¿quién fue? ¿De qué estás hablando, Mario? Se empezó a correr la bola en la calle, Doc. Ya se habla del Banco Río también. A una lástima, pensé que éramos profesionales. ¿Qué pasó? Acá nadie abrió la boca. Bueno, es lindo lo que decís. Eso es lo que quiero averiguar. A lo mejor están hablando de otro laburo. ¿Vos decís que sí, que están hablando de otro laburo? ¿Puede ser? Tranquilo, Mario. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, Fer, estoy tranquilo. Solamente quiero saber quién se fue de boca. Fer. Mario, está diciendo burudeces. ¿Sí? ¿Yo estoy diciendo burudeces? Sí, vos estás diciendo burudeces. ¡Eh, eh, eh! Pará, pará, pará. No lo que dijo, dijo de puta, le estoy diciendo burudeces. Pará, pará, pará. ¿Qué digo burudeces? Me está diciendo burudeces. Pará, Mario, baja la arma. Mario, baja la arma. ¿Quién habló la puta, putísima madre? ¿Qué? La concha de tu hermano, uruguayo. Perdón, 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 muchachos. Pero les queríamos dejar en claro un punto importante. No vamos a entrar al banco con armas de verdad. Vamos a usar réplicas. ¿Réplicas? ¿Qué se la joda? Se lo comen a ustedes, se lo come a todo el mundo. No necesitamos a nadie que le tiembre el pulso y se le escape un tiro. ¿Y si el tiro se le escapa a ellos y nos tenemos que defender? Después del amasaje de Ramallo, ningún cana se va a animar a entrar al banco. Mientras haya rehenes, no va a haber un solo tiro. Además, si no se agarran las réplicas, nos van a evitar varios años adentro. Créanme, el plan es redondo así como está. Igualmente, si alguno tiene alguna duda, es el momento de decirlo. Sí, yo. ¿Cómo se va a enterar la cana que usamos réplicas?